12 de junio, Día de Rusia, nuestro abrazo, nuestro cariño desde aquí, nuestro agradecimiento por su cultura, que hemos recibido los argentinos con una potencia, su belleza, la música, la pintura, la literatura, la poesía, qué maravilla, cuántos aprendizajes, cuánta belleza. También el ejemplo, el ejemplo que ha dado el pueblo ruso permanentemente, sobre todo en aquellos años terribles de la Segunda Guerra Mundial, 1941, la Operación Barbarroja, el fascismo al ataque y un pueblo que primero defendió, después pasó a la vanguardia y finalmente a la victoria, liberar a la humanidad del fascismo, de ese flagelo. Y hoy para nosotros la sanación, ahí llegan esos vuelos de aerolíneas argentinas, llegan desde Rusia con la vacuna que es sanadora, con la vacuna salvadora. Nuestro agradecimiento. Cada vacuna es la protección de una vida. El agradecimiento a los científicos, a los técnicos, al gobierno ruso y al pueblo ruso como argentinos. Y seguro que de aquí en más, de aquí al futuro, estaremos más hermanados que nunca para construir, después de la pandemia, durante la pandemia, a partir de la pandemia, un futuro más hermanados, un futuro más hermoso.